Después cuando vine acá, fue un poco más complejo. Fui a una secundaria medio de repetidores, porque me quedaban dos años. Y ya estaban chiquititas de acá, ya era un chufo, era extranjero. No tenía todavía un grupo de pertenencia y de amigos. Entonces, si bien yo tenía mi grupo de trabajo, con el que me llevaba muy bien y demás, en ese momento era un grupo de trabajo, por más que éramos chicos y demás, había una cosa de compañeros de trabajo. Y en la escuela era... se me complicaba a veces un poco. Me fui armando un grupo, pero de hecho yo tengo una lesión en uno de mis testículos. ¿De qué? De uno que vino del bullying, del más bullying de todos. Un día me agarró y me casó así, y me dijo, chiflá, chufo, silbá, chuflo. Y me lesionó. Horrible eso. Sí, y tenía un 147 en esa época. Un vivache caño silen. Y me ponían clavos abajo de las ruedas. Era delicante. Se ponía un poco picante. ¡Guau! ¿Qué? ¡No lo vea! ¡Gracias!